Un total de 51 establecimientos comerciales dedicados a la comercialización y servicio técnico de celulares fueron cerrados por las autoridades y esto por no contar con los respectivos permisos para ejercer dicha actividad. Con este procedimiento, las autoridades buscan contrarrestar el delito de robo de celulares en las calles de Cali y en los municipios aledaños. El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel Oscar Lamprea, entregó más detalles del operativo. Es un operativo que se desarrolló en las últimas horas en el área metropolitana de Cali, todas sus estaciones, donde la policía llega a los sitios allí donde se están comercializando celulares, donde están los repuestos de los mismos. La policía realiza allí un control, una verificación de la documentación, de igual forma de que no exista ningún celular allí del cual venga o haya sido hurtado. En el marco de esta operación, la policía aplica el artículo 95 del Código Nacional de Policía y Convivencia, el cual manifiesta que por los comportamientos que afectan la seguridad de las personas y los bienes relacionados con equipos móviles, se logra cerrar temporalmente 51 establecimientos públicos. Los operativos se llevaron a cabo en municipios como Candelaria y Yumbo. En este último, una persona fue capturada por portar celulares, los cuales habían sido reportados como robados. En una de las estaciones del área metropolitana se logra la captura de una de estas personas en un establecimiento por el delito de receptación. En el marco de esta operación se logra la verificación de más de 400 establecimientos públicos que se dedicaban a esta actividad comercial y ya con los resultados expuestos. Vamos a continuar realizando estas actividades operativas periódicamente para la verificación de documentación, el control de sus documentos para que puedan ellos desarrollar su actividad comercial y en el marco también de que la policía pueda obtener el control de todos aquellos establecimientos que se dedican a una actividad ilícita. Cabe resaltar que estos establecimientos deberán permanecer cerrados hasta que legalicen la documentación pertinente, al igual que esclarezcan los hechos en donde se hallaron celulares que fueron reportados como robados.